Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Hoy os voy a traer una partida que hacemos muchas kills, la verdad que está bastante guapa Y bueno, pues nada, no os voy a decir nada, simplemente caemos en señoría Y vamos ahí a tope, nos matamos a todo el mundo Y el final la verdad es que está bastante campero siempre, siempre, siempre hay algún campero Y bueno, tengo cohetes, tengo lanzacohetes si se la puedo liar Pero el tío no baja, encima es que no es una construcción suya Sino que es una montaña, sabes, no se puede destruir Y allí está campeando, pero bueno, da igual Si os gusta ya sabéis, podéis dejar vuestro super like Y suscribiros ahí abajo en el botoncito rojo Y nada, pues dentro partida Ok chavales, pues vamos dirección señorío de la sala A ver, uepa, tenemos por aquí un cofrecito Y gente que cae también aquí en este pueblecito Iba a decir ciudad, sabes, pero no Ok, venga, vamos a ver cómo sale Caemos aquí, aquel se va hacia la casa azulita Vale, perfecto, tenemos cofre ahí arriba Y balas por aquí Vamos a coger el cofre Y ahora vamos para abajo, que a lo mejor también hay otro Perfecto Lo hay, no lo hay, porque no lo hemos oído Y ahí tiene, ahí está Sorbetico Perfecto Y una ligera Vale, venga, no sé si arriba del todo Vale, sí que hay cofre No, los minis, no Corre, 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 corre Tómatelos, tómatelos Ahora Ok, venga Cogemos el cofrecito de aquí Que nos dará un Ascar, ya veréis O por lo menos una escopeta pesada Vaya, pues el subfusil nuevo Que más o menos es lo mismo, sabes O sea, con lo chetado que está Viene siendo lo mismo Ok No sé dónde se pegan tanto Vale, aquí parece que un poco Y luego allí le pierda más Bye, bye, compañero Ok Ahí está, perfecto Cogemos esto Esto Estoy por dejar el botiquín Pero en verdad no El botiquín ahí se queda No, el botiquín me lo quedo, quiero decir Y por aquí debería haber más gente Están pegando a la derecha Bueno, si aquí no veo a nadie Pues me voy a por estos y ya Perfecto Vamos a coger estas balas Ahí está Que eso era mí, ¿no? ¿Verdad? Me van a hacer dar más vueltas Que yo qué sé, ya verás Ok, genial Ah, ya me había aparecido Oír algo Joder, la gente Por Johnny Oh my god Bueno, me quedaba dos de vida Tenía botiquín y minis Así que Y encima un escudo grande aquí Me ponía doscientos de nuevo Me quedaba dos de vida No os preocupéis Bueno, se la hemos liado Joder, parecía tomarlo Y yo digo Vale, pues nada, perfecto Nos lo cargamos Y en un segundo Me gana ahí la altura que te cagas No sabe ni cómo Pero bueno, vale Creo que sus cosas No se ha quedado nada por aquí Pues ok, perfecto Vale, material es A conseguir un poquito Perfecto Tres kills un señorío No está mal A ver si encontramos Alguien más por aquí Como por ejemplo Ese tío Una balita, compañero Le quitamos escudo Madre mía este señor No sabía ni lo que hacía Ok, nos vamos a tomar el forbete Cuidado Madre mía No sé si me estaba apuntando Con Franco O con qué me apuntaba Pero me apuntaba con algo Ok Casi, compañero Era un sistema automático Así que en la cabeza No me iba a matar No os preocupéis Y tenemos al que nos disparaba Por aquí Míralo Que no nos la líe Ok, vamos a picar un poco más de madera Y tenemos gente disparándonos Por detrás Ahí está Genial Y tenemos más gente Chavales Que nos disparaba En que lo había oído Epa Suposible el verdecito Aquí arriba Venga, venga, venga Uepa Ah, que encima es a mí Compañero Madre mía Que explotada te he metido Hubiera quedado más guapa Con el subfusil Porque pega más rápido Y con un sonidito Que te cagas Pero nada Ok Creo que nos vamos a llevar Esto por esto Tal que así Y aquí tenemos Los minis de este tío Y ya está Vale Cohetes no puedo llevar más Es que Debería llevar el lanzagranadas Pero Prefiero tener más curaciones Y con tres armas Como ya son bastantes Pues eso ¿Te imaginas que ahora Yéndome ahí de cara Me pega una En la cabeza Y me quita los 125 Sería muy gracioso Bueno Sería tan gracioso La pesada ¿Vale? Ahí está Sería tan gracioso Que ni lo habríais visto Porque no estaréis viendo Ya este vídeo Ok Perfecto Y más que nada Me pongo el rifle de caza En el 1 Porque si me lo pongo En el 3 A veces Debo cambiar de escopeta Al subfusil O a A la secundaria Por así decirlo Me equivoco Y le doy al 3 Además del 1 Por eso me pongo El rifle de caza En el 1 Y no en el 3 Ok Pues no sé Si por aquí Quedarán más gente O no Pero de momento 8 kills Chavales Ni tan mal Nos vamos a buscar más Y tenemos materiales De sobra Perfecto Mira Tenemos ahí a 1 Estaba esperando A que rompiera Oh Llega a saltar Mil Medio milisegundo Antes Y le pegaba Headshot No puede ser Se ha muerto Oh Menos mal El tío era muy bueno Y me la estaba liando Me estaba poniendo nervioso Bueno Me da igual No conseguir la kill Tenemos 8 Que son bastantes Es que como 19 jugadores Y mira El círculo Ese es grande Menos mal Que se ha muerto De caída Porque le fallaba El escopetazo Luego le fallaba Todo También le fallaba El noscop Que vamos Llego a ser ninja Y solo por ser ninja Por llevar ese nombre Ya no lo hubiera fallado Pero como soy Johnny Y soy un desgraciado Pues si que lo fallo Pero bueno Que le vamos a hacer Vale El mejor rifle del juego Si lo cogemos O no chavales Creo que ahí se queda Ok Nos vamos Para el punto Siempre Siempre Me encuentro Con alguien Super bueno Que en verdad Se le ha liado Cogiéndole la altura Pero luego Entre que le fallo El noscop Y le fallo Todas las balas Cuando me ha venido Con la cama elástica Bueno Mal que cuando me he caído Pues he podido Poner unas escaleras Que si no Flipas Me muero De caída Igual que él Vale El tirito que he escuchado Por aquí ¿De dónde venía? Me gustaría tener un Uff Un rifle de cerrojo Se acaban de matar Vale Cuidado con estos O con este ¿En serio? ¿Aquel tío de allí Del Del quinto pino Me tiene que dar una bala? Bueno No fue nada Cuidado Que hay otro Lo acaba de matar Lo va a lootear ¿Otra? ¿Aquel señor tiene Aimboto? ¿Qué cojones le pasa? Ah Con un 12 rojo Ya le habría dado Epa Tenemos uno más Aquí a la izquierda Yuhuu Let's go Ok Cogemos los minis Que son 10 Vale Vale Cuidado con este tío Míralo 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 Ah Qué cerca De verdad Vale Nos tiramos El botiquín Cogemos Los minis Cuidado Cuidado porque tenemos Uno más por aquí Ay Creo que lo he tirado mal Tan poquita vida tenías El que tiraba los cohetes Vale Vamos a lootear a este Que iba con la térmica Y bien Podemos ganar chavales Tenemos 10 kilos No está mal Tenía una fogata Tenía la térmica Una pena que no tuviera el El de cerrojo Pero bueno Más que nada porque con él Tengo más precisión No puedo hacer Opa Hacia ahí que vamos No puedo hacer lo que hago Con el otro Con el de caza Pero sí que tengo más precisión Así que venga Se lo come Ah no Lo habrá oído ¿No? 100 metros Justo se mueve tío Let's go Me he robado todas las kills La del cohete Hostia Que barbaridad Ok Pillamos esto por aquí Madre mía La del cohete Y estas dos Tenía un grande Flipas chaval Vale Creo que antes que Nos vamos a llevar mejor esto Los minis Por el grande Y nos faltan 5 players chavales Verás Mirad Os voy a decir Lo que va a pasar Que voy a estar Con la escopeta Opa Hay uno allá arriba Pues lo vamos a tirar Voy a estar con la escopeta Y Y voy a cambiar Al subfusil O a Al subfusil Porque no tengo nada más Para querer matar a la gente Ok Y le voy a dar al 3 O bueno En este caso al 9 A la tercera casilla Será el cohete Y me voy a suicidar Suicidar no Porque tengo toda la vida Pero Es que quedan este Y dos más Ah vale Que sí que arriba Si le pega Ah En serio Ese sí que da Ese sí que da Si le pega Vale Nada Ok Le va a cerrar a él Ya verás Encima justito Vale No me he atrevido a ir Porque No La cagué No What Si me he puesto Joder Muy bien Colócate cuando quieras Joder Ok Eh Eh Mi fogata La he colocado allí Pero si estaba colocando la A lo mejor me he rayado yo Vale Vamos a por el escudo grande Oh Está fuera Seguro Siempre me la lían los camperos Madre mía Tú Me quedan dos cohetes Eh Esto va a estar Si está fuera Tío Ah no Ahí hay más minis Y manzanitas Estaba dándole a tope al Vale Coheticos Ahí está No hay nada No hay nada que me interese Minis ya no puedo más Estaba dando a la cama elástica No se me colocaba Y a lo mejor es porque tenía La Uh Las mariposas Que me han rayado Que te cagas A lo mejor es porque tenía la Esto ¿Cómo se llama? No me sale el nombre El fuego Que es lo que necesitaba luego ¿Sabes? Madre mía ¿Cómo la liamos? Ok No pues nada Estamos a 95 de vida No nos ha salido bien La táctica de rushear Con las man Con las lanzaderas Pero no problem El tío va a tener que bajar De ahí Vamos a repetar Esa construcción Eh Ah vale Sabes que no llegaba Me había rayado ya Vamos a repetarlo Por si hay alguien arriba Y a ver si podemos ganar Esta partida Que va a ser Bastante difícil Vamos a jugar seguros Pero nos va a costar Porque he colocado allí Una fogata Que no quería colocar No creo que me venga nadie Por la espalda O sea queda el campero Que está pegando con otro Que supongo que debería estar ¿Le ha rusheado? ¿El otro? Hola Ja Uepa Eh No me hace click Eh no me va Ah Ahora Ahora ha ido Ah madre mía Se está rayando Que flipas Así Me ha tirado una pelotita Vale Es que Quedan dos Pero Madre mía Me sabía que era el jugador Loco Quedan dos Pero El problema es que Veo a ese Que sé que está allá arriba Ojo No No le va ni de coña Pero me falta saber Donde está el otro Ay Ay Que espabilado Eso mismo Quería hacer yo Y me ha hecho daño De caída Bueno 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 Cuando no se me bugue Ok No Se me ha petado a mi también No me jodas El otro ya estaba ahí Tirándome cohetes Es que ¿Cómo voy a ganar esta partida? Siempre nos falta Ese Ese piquito del final Que conseguimos hacer ahí Una muy buena Un muy buen comienzo Matando a mitad de partida También a todo el mundo Llegamos al final Y nos la lían Yo no sé si es que me tengo Que hacer una torre de metal O que cojones hacerme O no ir tan a tope Pero es que ahí claro El tío tenía C4 Yo también tenía Y le había ganado ya la altura Pero nos venía el otro campero Que justo baja Y nos la lía con los cohetes Pero bueno Da igual Siempre me pasa algo al final Que me la lían Y no puedo ganarla Pero ojo 13 kills no está nada mal Hemos hecho un destrozo en señorío Que todo el rato Ha cerrado por ahí el murito Así que perfecto Pues no nos hemos tenido Así que eso chavales Si os ha gustado el vídeo Un like se agradece Suscribiros también ahí Al botoncito rojo Si os ha gustado Y para apoyar el canal Y nada Nos vemos en la próxima Adiós